Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Concluyeron los alegatos orales acá en la Corte Internacional de Justicia en el Palacio de la Paz de la Haya. Durante esta jornada fueron tres los expositores chilenos sumados a la gente chilena Jimena Fuentes. Tratamos de obtener durante todos estos días alguna respuesta, alguna bajada de lo que se estaba tratando a los alegatos acá al interior de la Corte Internacional de Justicia con Bolivia, pero fue prácticamente imposible. Lo que ustedes van a ver a continuación es parte de la respuesta que obtuvimos a la salida de esta audiencia porque luego, posteriormente, en sus redes sociales, Roberto Calzadilla, el agente boliviano, entregó un resumen de lo que fue su participación acá en la Haya. ¿Cómo ha quedado usted satisfecho con la participación que ha tenido Bolivia? ¿Confiado? Claro que sí. ¿Bolivia cómo ha quedado? ¿La Corte va a dar a favor? Claro que sí. ¿Está confiado en la Corte en lo que pueda fallar? Sí. Nuestra posición para resolver esta controversia siempre ha sido el diálogo y la conciliación con un país hermano fundamentada en estudios técnicos y científicos. Esperamos un fallo equilibrado que nos ayude a resolver esta controversia y a llenar el camino. Yo tengo muy buenas expectativas porque en verdad, como ustedes lo escucharon, en nuestro caso, cuando nosotros recién llegamos con la demanda a la Corte, la posición de Bolivia es el río internacional, el río Silala no es un río internacional, son aguas que han sido completamente desviadas hacia Chile. Ese era el caso original. Recibimos la contestación a la demanda y nos sorprende mucho la posición de Bolivia, porque la posición de Bolivia ya reconoce, es un río internacional. Bolivia dice que tendría que haber algún tipo de compensación y es ahí entonces en donde la Corte Internacional de Justicia deberá fallar. Esto debería pasar, según los entendidos, durante este año o ya para principios de 2023. Así nosotros concluimos el trabajo que hemos realizado aquí en La Haya respecto de lo que ha sido la administración de las aguas, este litigio que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia acá en Países Bajos para definir de aquí en adelante cuál va a ser la administración que va a tener este río que cruza Chile y Bolivia. Muy buenas noches. José Luis Pérez, desde La Haya, muy buenas noches cubriendo estas dos semanas de alegatos orales que han terminado. Tenemos que esperar entre 6 y 12 meses para tener el fallo definitivo de la Corte Internacional de La Haya.